Y mire, siguiendo con temas de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio, presten atención porque están disponibles 20 vacantes. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecate llama a los interesados en formar parte de la Corporación Policial a ingresar en el proceso de reclutamiento. Se está invitando a la ciudadanía para que nosotros los asesoremos con relación a la documentación o a dónde tienen que ir. Desafortunadamente, reclutamiento lo tiene Tijuana pegado a la línea, que es en la Plaza Viva Tijuana, en la ciudad de Tijuana, pegado a la línea. Entonces, aquí lo que lo vamos a apoyar a nosotros, a los posibles aspirantes, es de que reúnan todos sus requisitos, que no tengan la necesidad de echar la vuelta hasta Tijuana y que le haga falta algún documento. Según el resultado de los exámenes de control y confianza, dan el pase a la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California, requisito obligatorio para ser elemento policial. Le puedo decir que tenemos 20 vacantes ahorita disponibles para que puedan ingresar, pero siempre y cuando tienen que salir de la academia. El requisito principal es de que pasen los filtros que nos pone la academia y que estén seis meses. Los seis meses se les da una beca de $3,500 pesos por los seis meses, claro, mensuales. Para mayores informes de la documentación, deberán acercarse a la brevedad en la comandancia ubicada en Boulevard Paseo Morelos 940, Colonia Esteban Cantú, con atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para Códice Noticias, Francisco Rábago.